¡Ole! ¡Ole! ¡Ese va! ¡Ole! 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 ¡Ole Pero luego yo me he enterado Que no tenía que ponerse Unos zapaticos nuevos Ay, ay, ay No tenía que ponerse Unos zapaticos nuevos Ay Yo no te he perdido Prima, yo no te he perdido Yo no te he perdido Yo no te he perdido Solamente yo te he perdido Que me quieras de tu propia voluntad Ay, ay, ay Que me quieras de tu propia voluntad Que te canelo Que te canelo Sin interés del dinero Sin interés del dinero Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh